El alcalde de Paterna recorre Bovalar y completa la visita a los nueve barrios atendiendo finalmente más de 250 peticiones ciudadanas a las que dará solución para mejorar la calidad de vida en los distintos barrios. Paterna aumenta las plazas del bus que se desplaza hasta por su playa para atender la gran demanda de viajeros durante los meses de julio y agosto. El pasado sábado más de 1.600 personas participaron en la Crazy Cross, la carrera de obstáculos hinchables más importante de Europa, obteniendo un éxito de participación que permitió recaudar más de 1.500 kilos de comida para Cáritas Paterna. Juan Antonio Sagredo no comparte la nueva distribución comarcal y considera que Paterna tiene que ser capital, esté donde esté por su potencial industrial. ¿Quieres tener una experiencia de compra satisfactoria? Pide gratuitamente nuestra Guía para el Comprador, donde descubrirás todo lo que necesitas saber antes de comprar tu vivienda. No te pierdas nuestros boletines informativos. Noticias de Paterna cada viernes en Home TV.